Aquí Bauer. Alan Bauer tiene un negocio muy próspero. Óyeme bien, Bauer. Les diré a todos que me has dejado colgado. ¿Quiere plátanos a precio de costo? ¡Hecho! Cuenta con la sabiduría y el afecto de su hermano Freddy. ¡Cómo quiero a este hombre! ¡Cómo le quiero! Dame un beso. ¿Te da vergüenza delante de la gente? Solo quiero conocer a una mujer, conocerla y enamorarme de ella. No es mucho pedir. Y lo peor de todo, Alan Bauer piensa con toda sinceridad que no tiene corazón. Freddy, aquí dentro hay algo que no funciona. Hay órganos que funcionan aún peor. ¿A dónde vamos? A Cabo Cod, Massachusetts. Y de pronto, un buen día, cuando menos lo esperaba, ocurrió. Solo mirarla era un puro éxtasis. Tocarla, la fantasía de toda una vida hecha realidad. Enamorarse de ella, le sumergía a uno en un mundo maravilloso y encantado. Pero, hay un obstáculo en su camino. Un pequeño secreto que ella trataba de ocultar. Hay una sire en Nueva York. ¿Y cómo es que tiene piernas? Tiene piernas fuera del agua y una gran aleta en el agua. ¿Qué opinas tú de una mujer que se presenta desnuda en un sitio público? Que estoy a favor, desde luego. ¿Puedo entrar? ¡No! ¡Vamos, déjame entrar! Espera, enseguida salgo, me estoy secando. Esa chica es una sirena. Toda mi vida buscando una mujer. Y cuando al fin la encuentro, es un pez. Nadie ha dicho que el amor es perfecto. Tiene mucha hambre. Daryl Hannah. Tom Hanks. Y Johnny Candy. Splash. Una historia fantástica que trae mucha cola. ¡Adelante! ¡El agua está muy buena!